Hola, aquí estamos nuevamente en el gimnasio VitaSport, de nuevo con nuestro invitado de lujo, Gonzalo Garrido, con hoy día vamos a tener un tema muy interesante ya para nuestros hijos, que vamos a tratar ahora con él para ver cómo podemos motivarnos. Hola Gonzalo, aquí estamos con él y mira, la pregunta principal que queremos hacer para que tú puedas explayarte más, es cómo podemos motivar a nuestros hijos para que hagan deporte desde pequeñitos. Mira, hay un libro que no recuerdo el nombre, pero es muy, muy entretenido y cuantificó todas las experiencias de padres que llegaron a tener deportistas exitosos el día de año, 10 años, 20 años después. Habían tres condiciones fundamentales, la cercanía de las instalaciones deportivas o que los padres movilizasen a los hijos hacia las instalaciones deportivas, en tanto tenemos que tener padres comprometidos, que estén dispuestos a llevar, levantarse muchas veces a horas que no son convenientes para los padres, después de una semana de trabajo, por ejemplo los días sábado y domingo, y llevarlos a los eventos deportivos o a las instalaciones deportivas para que puedan entrenar. La número 2 es que el tiempo familiar se administre de acuerdo también a las condiciones del deporte, en relación al deporte. Por ejemplo, nos tenemos que ir de vacaciones, no podemos ir de vacaciones, ¿por qué? Porque tal o cual hijo tiene una actividad física, tiene un ritmo de entrenamiento lunes, miércoles y viernes, en el cual ese ciclo de entrenamiento va a terminar con una competencia en que hay que estar presente. Y número 3, que la aceptación familiar vaya en relación al cumplimiento de esos objetivos. Por ejemplo, te fijaste ese niño, hace deporte, muy buen ejemplo, ese niño no hace deporte, no es un buen ejemplo. Y también, en definitiva, decirle, oye, ¿sabes qué? Perdiste, pero perdiste porque no entrenaste. Y eso produce tristeza familiar o alegría familiar, si es que no ganaste, pero entrenaste muy bien y mejoraste. Esas tres situaciones generan estadísticamente deportistas de alto rendimiento y exitosos en su ámbito y que mantienen toda una vida hasta la vejez con el anclaje de la actividad física para su familia. ¿Desde qué edad recomiendas tú? Mira, hay otro estudio, esos estudios que de repente aparecen. Imagínate lo que te voy a decir, que ni Maradona ni Pegué eran talentosos. Lo que ocurrió es que antes de los cinco años los papás le pusieron una pelota y lo hicieron jugar. Son personas habilidosas. Los talentos nacen uno cada un millón. Están en tanto en Chile, deben haber 16 talentos. Imagínate, son poquitos. Pero hay muchos más deportistas que se mueven y que lo hacen bien. Esas son personas habilidosas. Entonces, hay edades sensibles para el desarrollo de ciertas habilidades. Por ejemplo, las habilidades motrices en natación se desarrollan de los cinco años a los ocho años. Esas conexiones neuromusculares entre el cerebro y los músculos que le hagan caso a los músculos en ciertas circunstancias. En la natación se desarrollan de los cinco a los ocho años. En el ciclismo se desarrollan de los once a los catorce. Están abiertas esas ventanitas para ese tipo de deportes. Entonces, como dato súper importante que nuestro biotipo, nuestro perfil está orientado por nuestro somatotipo, por nuestras características físicas, para el patinaje en línea, el ciclismo y el teatro. Yo creo que ahí podríamos construir aportando tiempo y aportando si somos buenos para los negocios, ya que somos los jaguares de Sudamérica. Si nos gustan hacer buenos negocios y queremos invertir en deporte nuestro y el niño y queremos que se sientan exitosos a nivel nacional e internacional, esos tres deportes son los más apropiados. Y claramente, entre antes se inician, siempre como un juego, no entrenando. Los niños no son entrenables porque son hasta los trece años, catorce años, porque no tienen el despertar hormonal. En tanto, yo no puedo tener, por ejemplo, hijos veloces. Tengo hijos rápidos. Son diferencias. ¿Cómo sé que la mayoría, muchos niños, no quiero decir la mayoría, pero muchos dejan el deporte en el deporte en la adolescencia, empiezan a descubrir otras cosas. ¿Y cómo hacemos que ese adolescente, que era deportista, hacerlo volver al camino? Claramente, es un camino más agotador que la etapa inicial. Por eso yo te hacía mención de la tres, en el punto tres, de cómo llegar al éxito con un niño en el deporte, en otros ámbitos, es que la aceptación familiar y el mérito familiar y todos los espacios de la mesa, el premio con el postre, el presentar al hijo como el campeón o como el deportista o el que hace bien o mal las cosas, pasa mucho porque los papás validen dentro del hogar el hecho de respetar a los deportistas y decirle a los niños, mira, mira, que bien ese niño se mantiene en forma, mira que bien ese niño está compitiendo, está haciendo deporte, aunque gane y pierda. Entonces, esa validación familiar y que sea tema de conversaciones largas, ¿sabes? Y que él, como mi papá siempre lo decía, nosotros dos varones y una hermana. Mi hermano, por ejemplo, el que no ganase perdiste, sino que el que lo había hecho bien o mal durante la semana, el que lo había hecho bien, se iba sentado al lado del papá y podía jugar con la radio del auto, por ejemplo. Yo lo aprendí a hacer, entonces yo quería hacerlo bien para sentirme querido, no existe ningún niño que no se quiera sentir querido por sus padres, por sus tíos y por sus abuelos. Entonces, es súper importante esos proyectos familiares en que a través del deporte, tú valides y aceptas a tu hijo de mejor manera. Con respecto al deporte, ¿cuándo el deporte comenzaría a dejar de ser sano? Bueno, muy importante tema. Hay dos distinciones, hay una tremenda distinción entre el deporte y el alto rendimiento. La definición de deporte es una actividad física sin fin y de lucro. En tanto, cuando tú empiezas a tomar el deporte como una profesión, deja de ser deporte. Ya te empiezan a regir otras situaciones como ¿debo hacer esto? o ¿es tanto el objetivo ganar o perder y cueste lo que cueste? Eso es muy delicado el trabajo. Creo yo que a los niños no hay que llevarlos nunca a ese camino. Yo creo que hay que llevarlos por el lado del desarrollo del deporte, de las movilidades familiares, ese tipo de situaciones y que el hecho del lucro a través del deporte no sea un objetivo, sino que sus motivaciones iniciales divertirse. Yo, por ejemplo, partí compitiendo en bicicleta porque me gustaba, lo pasaba muy bien, tenía sensación de libertad. Después porque mis padres me sentía querido por mis padres y me validaban lo que estaba haciendo. Después porque me ganaba una medalla. Yo hubo un momento a los 26, 27 años que empecé a recibir dinero y hay días que yo no quería entrenar, pero lo debía hacer. En tanto, ya no te rige el tanto, lo sigo pasando bien, por favor, pero ya te empiezan a regir otro tipo de situaciones. Yo creo que el deporte, visto como deporte y como una manera de vivenciar los valores familiares y llevarlos a la práctica es muy bonito. Hasta ahí es muy bien y muy bien llevado. Perfecto. Ojalá que les haya servido mucho. A mí me encantó. También tengo hijos y que hacen deporte y lo encontré muy interesante. Vamos a juntarnos otro día a conversar acerca de otros temas que van a ser bien interesantes también, hechos con mucho cariño. Así que nos vemos. Chao, que les vaya bien. Chao, chao.